Buenas tardes, buenas tardes, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va tu salud? Excelente, eso es lo importante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos hoy aquí cumpliendo con el compromiso que adoptamos en el marco del Acuerdo Académico 03, donde dijimos que la universidad iba a adquirir equipos de cómputo, así como acceso a internet. Pues la institución con sus recursos adquirimos 400 computadores, 500 SIM card, con 10 gigas de acceso a internet, pues ya hicimos una primera identificación de beneficiar y estamos hoy dando inicio a este programa de apoyo. Y gracias a todas estas ayudas que nos están entregando, porque nos ayudan a terminar nuestro semestre, a aprender mejor y realizar mejor nuestros actos académicos. No tenía computadora y acceso a internet tampoco, entonces pues se me había perdido varias semanas de clase. Iniciando porque estos equipos vienen con ya los programas necesarios para lo que uno requiera, ya no, en mi caso yo estoy dando una materia que requiere de programas que no todos los computadores pueden tener. Entonces es muy chévere que retorga estas cosas, se hace notar muchísimo su presencia y acompañamiento con los estudiantes. La verdad le agradezco mucho. Hola. ¿Cómo estás? Laura. Y ha sido una ayuda bastante grande que nos han brindado. Y no tomar otra medida como cancelar el semestre o tener que cancelar alguna materia por no tener estos equipos. Muchas gracias por su compromiso y seguimos acompañándolos y apoyándolos en esta situación tan complicada para que sigamos avanzando en medio de la crisis con todo el apoyo y con todo el cariño que esta institución le tiene a quienes la hacen posible, quienes son ustedes, nuestros estudiantes y nuestros profesores. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.